¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me gusta el campo? ¿Por qué no me llevo bien con el campo? ¿A vos porque te gusta? No, no hablaba del campo. ¿Y de qué hablabas? No sé, de vos. A mí pensé que te habías divertido. Yo me divertí. Pero no me gusta el campo. No me gusta la chacra, no me gusta la vaca, no me gusta la alfalfa. No me gusta. Yo te voy a llevar a vos a un lugar al que no te gusta trabajar. A mí no me importa el lugar. ¿Ah, no? No, yo podría ir a cualquier lado a trabajar con vos. Bueno, te voy a llevar a, no sé, al microcentro, a la hora pico. ¿Venís? Voy. ¿Ah, sí? Bueno, domingo a las seis de la mañana venís. Voy, voy. ¿Y al riachuelo? ¿Hacer una pericia de un crimen? Cinco y media de la mañana. ¿Cómo? Salto de la cama y llego a las cinco veinte. ¿En verano? ¿Cuarenta grados de calor con un olor a podrido terrible? Voy. Voy. Vos no entendés, ¿no? A mí lo que me gusta es trabajar juntos. Donde sea, no me importa el lugar. Ah, ¿sí? Pido delivery o comemos afuera. No pido nada entonces, mi amor. Anda, anda, anda. Te llamo a tu señora. Anda. Es mi novia. Bueno, lo que sea. Está enojada, anda. ¿Nos vemos? Dale. Escuchame. A mí no me gusta el campo, no me gusta la alfalfa. No me gustan las vacas y... Pero yo la pasé muy bien con vos hoy. ¿Me crees? Claro que te creo. Bueno. Chao. Está bien. Lógico. Cuando el otro se va y uno lo extraña... Llama. Sí. 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 Traté de controlar Mis impulsos para no llamar Pero me venció El deseo de oír tu voz Mil veces yo volgué Antes que atendieras Y esta vez Ya me traicionó El deseo de oír tu voz Perdón. Hola. Sí. Eh, uno volví a casa y quería saber si había alguna novedad en el estudio. Todavía no, pero falta poco. ¿Necesitas ayuda? Porque yo puedo ir para allá. No, no. No te lo agradezco. Igual me preocupa. Por favor, no te puedo llamar más tarde, ¿eh? ¿Vos te vas a quedar en el estudio? Después te llamo. Mira, Pedro, primero vos deberías haberme llamado a mí. Te lamento mucho que mi cliente te aburra. ¿Qué? Que no cumplí Que me traicionó Deseo de oír tu voz Sé que me vas a comprender Quise saber ¿Hola? Hola, soy Guillermo, no te asustes. Cambiante, ¿qué pasó? ¿Bocas a mi hijo? ¿Qué pasa? Bueno, anda a descansar. No te voy a mentir, ojalá pueda. Sí, no, la verdad. ¿Para qué me vas a mentir? No te voy a mentir. Disculpa que te... Sí. ¿Podés hablar? Bueno, más o menos, pero... No, por supuesto. Hablame. Disculpa si te interrumpí. No, por favor, está bien. Chao. Chao. De verdad, no pasaste tan mal conmigo en el campo. ¿Qué pido? Pedro. Traté de controlar Mis impulsos para no llamar Pero me venció El deseo de oír tu voz Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Estás alcoholizado? ¿Estás totalmente borracho? Metete en un lugar, protejete Metete en un bar Se me está mezclando todo, Guille El estudio, nosotros Todo No, no se te mezcla nada No sé, es una reunión ridícula Quiero una conciliación improvisada Que no tiene ningún sentido Pero ese caso estaba cerrado ¿Por dónde cerró? ¿No era que todas las parejas terminaban igual? Lo escribiste una servilleta y todo Sí, ¿y? Entonces quizás no tiene sentido Tal vez me equivoque Tal vez vos sí seas feliz ¿Por qué no? Quise saber si estabas bien ¿Por qué no? Dame una buena noticia ¿Por qué no hay nada para saber cómo estabas? No, estoy muy mal Pero por suerte estoy muy cansado Vamos a estar bien No sé Hiciste casarme, ahora me mandas a casa Cualquiera diría que me querés sacar de encima, ¿no? No, yo quiero que seas feliz, Pedro Eso quiero Que seas feliz Buenas noches Buenas noches Sí, claro que hizo bien, está embarazada, pero... Bueno, yo hubiese hecho que te quedes con alguien Lo tengo cinco años No, voy a tener cinco años No, pero no sabes cuidarte Porque hay que cuidarte como un bebé Juguete rabioso Del amor a los... Hola Eh... Ya está, estás cambiado ya No, estoy cerca de mi casa, pero me cuesta llegar Ah, sí ¿Qué querés? Que vaya para allá, que... Que te ayude, que... Que querés charlar ¿No tenías que hacer unos papeles ahí? Sí, yo tenía, pero... Ya lo hice y... Ya está ¿Voy? Bueno Bueno, voy Bueno Hola amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito oír tu voz Hace tiempo Que no hablamos Que dejamos en silencio nuestro amor No No, disculpame, pero no Mira Yo no soy un hombre Curse No soy una persona Que dice lo que siente No te voy a estar diciendo Me estás rompiendo el corazón Ni te extraño Ni te necesito Ninguna de esas frases Para mí desagrada Yo no te voy a decir Que me estás haciendo sufrir Ni tampoco te voy a decir Que si me amás Me tenés que soltar Pero realmente Si me amás Me tenés que soltar ¿Está? Terminemos con esto Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Yo te llamé Porque la vida es una sal Y en la mía Está faltando tu calor Y así Lo que me dijiste hoy fue en serio Sí Fue en serio Yo creo que es mejor Que cada uno trabaje separado Y que terminemos Desaparecemos, Pedro Ah Desaparezcamos Hola Yo creí que había quedado claro Pedro ¿Qué es lo que querés? ¿Vos qué sentís por mí? Pedro ¿Qué es esa pregunta? ¿Para qué lo querés saber? Respondeme Pero es que no, no, no No quiero Porque vos me invitás Como a bailar Y después me dejás solo en la pista Y me quedo expuesto Y me quedo mal No tiene sentido Necesito que lo digas Pero para qué ¿Qué querés que te lo diga? Yo solo quería Buenas noches, Pedro Saludos a tu señora Te llamé Porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar Tanto dolor Porque nadie va a borrar Toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé Porque la vida es un azar Y en la mía Está faltando Eh, Pedro, mira Estoy muy, muy desilusionado No solo Porque un amor Que fue tan grande Aún está en algún lugar El corazón El corazón Hace tiempo Bueno Bueno, bueno Tranquilo No seas delicoso Me hablaste Querías hablar Bueno, acá estoy Hoy quería Se me pasó Habrá una relación con ella ¿Qué querés? Yo te... Te quiero preguntar En el boliche vos ¿Qué buscabas? Respuestas ¿Qué respuestas? Me estoy volviendo loco Con tantas dudas Yo no quise Ni quiero lastimarte No, no pidas perdón Está bien Solamente quiero que me cuentes Contame todo lo que te pasó En mi bar fui a buscar A un tipo cualquiera Da lo mismo que Lo que buscaba eran respuestas O sabes Necesitaba saber si esto Si esto era para mí ¿Y? ¿Y? ¿Qué te pasó con ese tipo? ¿Vos descubriste si eso es para vos? No pasó nada con nadie No pasó nada aquí No pude Eso no era para mí Porque vos sos lo único para mí Lo único en mi vida Y aunque no trabajemos juntos Aunque... Aunque no nos veamos nunca más en la vida Yo te necesito Y sé Que esto es verdad Sé que esto me está pasando Y que no puedo seguirme dándole Me hace falta Que te diga que me muero Ya lo sientes En el tono De mi voz ¿Sabes lo que te dije ayer? Dame tiempo, Pedro Sí, pero es que me angustia todo esto Quiero estar ahí ¿Pero en qué habíamos quedado? Sí, pero quiero y necesito volver Dame una oportunidad Por eso Dame tiempo Ok Qué extraño Es como Cuando chicos íbamos al cole Y faltabas un día Y al otro día no entendías los chistes No entendías nada Escuchame Yo estoy trabajando acá Además con la gente no se habla bien No seas malo ¿Malo? No, yo no soy malo Me enojo en vos Salí de ahí Salí por la puerta trasera Si joder Salí Hola, amorcito ¿Cómo estás? Necesitaba escuchar tu voz No me acuerdo que ibas a tirar el celular Y no lo hiciste No Tenía que hablar con vos Escucharte Perdón No, no No me pidas perdón No No, tranquilo Te estoy llamando El corazón Tanto que he esperado por ti Hola Villan Encontré un lugar para encontrarnos No, pero... No, mi amorcito Yo no te puedo ver todos los días Ya lo sé Pero no aguanto más Por favor Hay policía en la puerta No puedo llegar No, si él y te... No, no digo que va a pasar Prefiero volver Debemos verlo No, por supuesto Decime dónde, cuándo, a qué hora Yo voy a estar ahí Te mando un texto Perfecto Villan ¿Qué? Te quiero Yo también te quiero mucho ¿Qué sentimos? Tanto que llevo en mi pecho Tantas emociones Tantos sufrimientos Tanta alegría Y tanto los sueños ¿Qué más puedo pedir? Eres tanto Soy yo Sí, ya sé que sos vos ¿Qué te crees? Que no estoy todo el tiempo pendiente del teléfono Cuando aparece el número oculto Me empiezan a temblar las manos Ya sé que sos vos Villan ¿Dónde estás? Te escuchas mejor que otros días Anoche soñé que iba a trabajar en el estudio Estaban todos Cabe Beto Estábamos en la cocina Mi sueño parecía tan, pero tan, pero tan real Días mejores y días peores Ayer fue uno de los peores ¿Y hoy? Hoy era malo y después te llamé ¿Podemos vernos en un ratito? Si podemos Tenemos que vernos y no me muero No puedo más, te juro que ya no puedo más Vas a estar bien, vas a ver Vas a estar bien Quiero ayudarte de alguna manera Quiero darte fuerza ¿Me las das? No sé Decía que me gustaría estar con vos Y me gustaría tantas cosas Pero no las voy a decir No, no ¿Por qué las decís si te quedas pegado? Bueno, lo digo yo Porque aprendí a mirarte y a conocerte Te quiero Decilo de nuevo Me hace bien Y te quiero Que yo no me lo quiero negar más Se acabó Guillermo Se acabó ¿Qué pasa Pedro? Camila estuvo llamando sin parar a la parrilla ¿Y? Voy a pasar por casa No me parece ninguna buena idea No, tengo que hacerlo Además tengo cosas que llevarme Decime qué querés que llevar Yo voy Espero que Camila se vaya Me das la llave Subo, te lo busco Puede haber policía esperándote a vos Estoy acá cerca Además si estuviera vigilada Ya me hubieran arrestado A mí no me parece una buena idea ¿Qué pasa Graciani? ¿Superticioso? Está Miguel suelto ¿Vos sabés lo que eso significa? Voy a estar bien Ahora entro, agarro unas cosas, salgo Y desaparecemos juntos Yo no... No te preocupes Voy a estar bien No puedo decir nada Que te disuada Apenas termine te llamo Te amo Sé que esto me está pasando Y que no puedo seguir mirándolo Porque aprendí a mirarte Y a conocerte Te quiero Apenas termine te llamo Te amo Apenas termine te llamo Precioso Apenas termine te llamo Apenas termine te llamo Precioso Apenas termine te llamo